¿Qué hay gamers? De el control dorado Eso sí De Link también Que ese sí tiene la forma de un GameCube Aunque bueno Es un control un poquito diferente Ambos vamos a hacerle un pequeño Su video de De ver qué es lo que contiene Y también un pequeño análisis de cada uno Bueno de este ya saben que tengo videos de esto Así que bueno Voy a hacer un video de este Y un video de este otro ¿Sí? Entonces De ambos videos Bueno voy a subir sus En videos diferentes Aquí mismo les voy a dejar El link de los videos Aquí abajo No sé por aquí En un recuadrito Para que vean Uno y otro Por favor Veanlos Tenle like a los dos Comenten por favor Para ver qué opinan de estos controles Este me gustó mucho Ahorita vamos a ver Qué es lo que contienen Este ya los he Ya los he utilizado mucho También me gustaron mucho De hecho aquí está El de Donkey y el de Mario A verlo vean ¿Sí? Y bueno Este también me gustó Este hay una versión como de De Luigi Y también uno de Pikachu Pero este Me llamó muchísimo la atención Porque bueno Es un control dorado ¿No? Como aquel control Legendario ya Del Wii Mod ¿Recuerdan ya cuando se le ves Skyward Sword? Bueno entonces bueno Ya recuerden El primer video Segundo video Por ahí veanlo Se puede dejar aquí los links En el video por favor Comenten Suscríbanse Y bueno Saludos a todos Yeah Vamos a verlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!